Plaza de Inidad Yo los quiero invitar ahora a poder escoger una de las preguntas que ustedes mismos realizaron Y esto es completamente al azar, así que voy a revolver un poquito las preguntas Para que la gente quede demostrado que pueden tomar cualquiera Partiendo por Don Roberto, ahí está, su pregunta, Katia, por favor, ir así Gracias Y Gonzalo, y quiero comenzar con Katia, ¿qué pregunta te tocó Katia? Me gustaría que las leieras y las formularas Sí, dice ¿Cómo se establece un modelo económico que permite a todas y a todas condiciones dignas? Yo creo que lo primero es la participación La participación de los trabajadores y trabajadoras y todos los ciudadanos Yo creo que son los elementos para el debate ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sistema económico, político, cultural nos tenemos que dar? Así que yo pienso que es la participación de las formas radicales que tenemos que ver Porque hoy día se ha jugado mucho históricamente con una participación Que al final se ha tornado ser clientelismo Al final yo creo que hay que volver a darle una mirada a eso, a la participación Y desde el mundo del trabajo a vernos ¿Qué organizaciones los trabajadores, los sindicatos, la negociación colectiva, las huelgas? ¿Cómo van a ser en este nuevo futuro, en esta nueva expresión de este capitalismo Que tenemos que vivir desde aquí en adelante? Así que yo pienso que por ahí va la cosa Un minuto Katia, muchas gracias Irá sí Ya, la pregunta que me tocó es ¿Cuál es el papel del trabajo en el proceso constituyente o en la nueva constitución? A mí me parece que el papel del trabajo es fundamental Como se ha dicho aquí sobre la mesa Son los trabajadores y trabajadoras quienes crean el valor de la economía Y por tanto tienen el derecho a recibir el fruto de su trabajo Y yo creo que eso ha estado en el fondo de esta discusión Que aquí quienes trabajan todo el día, todos los días O han trabajado toda una vida No tienen luego condiciones para poder desarrollarse Y eso implica entonces poner sobre la mesa negociación colectiva Implica poner sobre la mesa también igualdad entre hombres y mujeres En nuestro país, según la encuesta nacional de uso del tiempo, el 2015 Las mujeres trabajamos al día en promedio 3 horas más que los hombres Entre trabajo remunerado, asalariado Y trabajo doméstico, crianza de los niños, etc. Los cuidados de las personas Que son elementos que parece que están fuera de la economía No, tienen que entrar a la economía Y esa es la importancia que tiene para el trabajo este proceso ¿Tiempo de oír así? Roberto, leyeron tu pregunta Yo la reía porque mira la foto que me tocó La dignidad, pero... No, no, que la dignidad del viejo en la cama con la vieja Eso también es dignidad Habla de la sexualidad en los adultos y adultas mayores No sé, a mí me está fallando eso Ya, vamos a dejar el comentario ahí Pero está bien, está bien Tú la elegiste, tú la elegiste Hay un novio, ¿viste la dignidad? Aquí es la de la foto Perdón ¿Existe en Chile una política previsional? ¿Se terminará la AFP? Yo creo que no existe Efectivamente En el caso particular que yo he llegado viejo Y la verdad que... Y puse un Twitter El otro día Para humanizar el sistema Siquiera la AFP Deberían tener inversiones orientadas principalmente A tu tercera edad Por ejemplo, tener casas de reposo Cobrando, no estoy diciendo Porque si no lo estaría pagando La persona que se está obligada Haciendo el ahorro obligatorio Buscar algún sistema Pero la política de parche Que se llama, ¿verdad? La pensión es el pilar solidario Hoy día Se va tapando el hoyo A medida que no existe Para mi opinión personal Un camino para la pensión La AFP puede ser Que haya sido un buen instrumento Por el ahorro obligatorio Que va a la inversión Que este ahorro obligatorio Va a las grandes empresas A la pregunta, Roberto ¿Eliminar la AFP o no? Que puede ser Oye, la AFP es un nombre Después pone cualquier nombre Hay que tener los recursos A dónde se van a generar los recursos A dónde se van a destinar Aunque no te guste el término Que uno tenga A lo menos una vejez digna ¿Verdad? De inseguridad total Porque efectivo Oye, yo el otro día fui al hospital Ya, repito Vamos, vamos Vamos, vamos Es que es reimportante Porque esa plata También te debe servir Para ir al hospital Y no un hospital Que tú vives en el pasillo ¿Sabes? Lo que está tres días Por un accidente Tres días Tres días En el pasillo Ya Gonzalo Márden Vamos a Esa persona Esa persona no tiene recursos Para tener una vejez digna Imposible Gonzalo, ¿qué pregunta te tocó? La nueva constitución Debe resolver los problemas sociales Y bueno, a ver Entramos en un periodo constituyente Esto suena como Una palabra media rara Así Y de como de sociólogo Pero El Yo soy economista No es perfecto Entonces El asunto Es que Es que va A iniciarse una reflexión De la sociedad Sobre sí misma En el fondo ¿Cómo queremos convivir? ¿Qué estructuras queremos darnos En lo político En lo social En lo económico En la relación con la naturaleza? De modo tal que Vamos a votar por esto en abril Luego vamos a elegir Aparentemente ¿No es cierto? Convencionales Para esta asamblea Que va a redactuar Esta nueva constitución Y Mucha gente va a querer Poner muchas cosas En la nueva constitución Y eso va a ser parte De un cierto De una cierta complicación Es tanta la deuda Entre comillas Acumulada De derechos Que las personas quieren tener Que probablemente Entonces Yo voy a simplemente Contestar La nueva constitución No va a poder resolver Los problemas sociales Lo que importa Es que no impida Que se resuelvan A través del libre Juego democrático Que permita formar Mayorías y minorías Y que estas gobiernen Según la voluntad popular Me quiero quedar Con ese tema Gonzalo Porque vamos a revisar Imágenes De En este proceso Constituyente Hay una mesa De unidad social Que si duda También Ha ido marcando La pauta Respecto a Como los trabajadores Y la gente En su casa Está viendo Este proceso Constituyente Escuchemos Si hay algo Que este gobierno Hizo Fue fundamentalmente Que apretó La tuerca A tal punto Que generó El expedío social Que hoy día Estamos viendo Y en buena hora Que este país Durante muchos años Se caracterizó Por ser El alumno bueno De los Chicago Boy Y del modelo neoliberal Hoy día Estoy dando Un ejemplo Al mundo De que efectivamente No es la forma De construir Una sociedad Más justa Y no es la forma De construir Un país Donde todos Los chilenos Y chilenas Tengamos dignidad Y respeto Fundamentalmente Y nuestros derechos Consagrados Ya vamos entrando En el terreno Entonces En esta última Y segunda parte Del programa Porque sin duda También estamos viviendo Un proceso constituyente Muchos de los que Están ahora Escuchando O viéndonos Por televisión Tienen mucha expectativa Y también me gustaría Tener este juicio De realidad Respecto Finalmente Vamos a conseguir Como chilenos En ese sentido Roberto Este modelo No da para más Yo sé Te quiero dejar Con la palabra Yo puedo dar testimonio Porque yo participé En los cabildos Participaste Y me siento Orgulloso ahora Porque efectivamente Me era una posibilidad Que no había tenido Nunca mía Pero una cosa Que consideré Que es súper importante Decirlo El respeto De la gente Entre sí Es formidable No hay ninguna Palabra Obscena O de un garabato Etcétera Oye Y las personas Escucharon Uno al otro Fueron 200 mil Todo esto Porque La verdad Es diverso Inmensa La idea Date cuesta 200 mil Personas Que están diciendo Está La metodología Lo usó La universidad Católica Está Todos esos insumos Que yo creo Que deben ser usados Entre la nueva Constitución Porque es un insumo Que sería Una estupidez Que se gastó Una fortuna En esto Dejarlo a un lado Porque son opiniones De 200 mil Personas No son pocos Pero hay una agenda Que levantó El gobierno Una agenda social ¿Es suficiente o no? ¿Esta agenda Toca el modelo Efectivamente Catia? Mira Yo creo que Son estas Estas respuestas Como inmediatas Para que se calme La situación Ampirina Sí Yo creo que Para ir de fondo Digamos Exactamente Nosotros hemos hablado Acá De la pobreza Y el trabajo Por ejemplo Que lo hemos Debatido Por tanto Son elementos Más allá de eso Porque cuando Hablamos de dignidad Estamos también diciendo Y por eso Yo creo que no hay Un entendimiento Del problema Que nos hemos tratado Y nos han tratado A todos los trabajadores Y trabajadoras Y a los ciudadanos Chilenos Como algo Que no somos aporte Que no servimos Que no somos fundamentales En esta sociedad Por tanto Yo creo que Si se recuperan Efectivamente El tener Un mejor sueldo Etcétera Es fundamental Porque es la materialidad De la vida Que tiene que resolverse Y eso es fundamental Pero tiene que darse Un paso sustantivo Y eso es lo que creo Que nadie lo va a entender Que nosotros Como debemos ser Tratados como Iguales Como dignos En esta palabra De la dignidad Que decimos Que tenemos Derechos sociales Pero se hace una contradicción Porque como le pides Derechos sociales A un Estado Que ha mercantilizado La vida Y la ha precarizado Históricamente Digamos Entonces Hay una tensión Muy fuerte ¿Cómo pides tú Algo? Por tanto Lo fundamental Es cómo tú Te mueves hoy día Para exigir Más profundidad Para exigir Que la transformación Recaiga en nuestras manos Digamos En nuestra autonomía Todos sabemos El diagnóstico Pero cuán profundo Tienen que ser Los cambios también ¿Hay que tocar el modelo? Por supuesto Sin duda Hay que tocar el modelo Yo creo que este modelo Hizo aguas Como se ha dicho acá Un modelo neoliberal Implementado más a rajatabla Que en la teoría Y que en cualquier país Del mundo Entonces Claramente ese modelo Hoy día No da para más E implica Necesita transformaciones Que son muy profundas Por eso la necesidad Creo yo De la nueva constitución Que Como decía Gonzalo Permita a lo menos Estas transformaciones No es que todo Va a estar escrito En la constitución Pero hoy día Tenemos una piedra de tope El estado subsidiario Que varios han nombrado acá Y por eso también Lo vinculo Con lo que se señalaba Anteriormente De todo el proceso De la salida pactada De la dictadura Y por tanto La necesidad que tenemos Hoy día De que estos cambios Sean estructurales Lo digo por ejemplo Por los dos tercios Si hay un tercio En este país Que como lo ha hecho Hasta ahora Y ha tenido en general Más que un tercio De representación Por ejemplo Se opone Completamente A tener un estado Garante de derechos Y defiende el estado Subsidiario Sería muy grave Todo un proceso Constituyente Que no logre ese objetivo Que yo diría Uno de los principales Que está haciendo la mesa Bueno, volvemos al veto De la minoría Exacto Entonces Esos errores U horrores Que han generado La situación actual No pueden suceder Hoy día Que tenemos un pueblo Empoderado Y por tanto Que necesita Una agenda social Que responda efectivamente No estas aspirinas Y en algunos casos Ni siquiera aspirinas Sino que continuar Con su agenda de gobierno Pretendiendo Hacerla pasar Como la agenda Del pueblo Eso ha sido Bastante Yo creo que ha sido Como un nuevo abuso Finalmente Esa instalación De una agenda social De ese tipo Y por tanto Necesitamos una agenda Social paralela Al proceso constituyente Que por un lado De señales Pero que también Mejore condiciones De vida Hoy día En nuestro país Pero quiero problematizar Aún más la situación Porque vienen Daños difíciles Las tasas de crecimiento Ya se han ido Al suelo Efectivamente Viene el desempleo Y bueno Y la pregunta Sigue ahí dando cuenta ¿Quiénes van a pagar Los costos de esto? ¿Van a ser las pymes? ¿Van a ser las pymes? Me cargue el término Un manoseo De ese término Eso ofrece más empleo Hoy día Creo que están en Congreso Entregando un proyecto De las donaciones Y Estructuración De las deudas Tributarias Donaciones Es que si no son Bendigos las pymes ¿A dónde sacaron Que eran ONG? Van a permitir Que las grandes empresas Donen plata A las pymes Date cuenta Esa política Es humillante Para mi opinión personal Si la situación En que se encuentran Las pymes Se debe principalmente Dos Baja de la demanda Que le falta liquidez Y segundo Que se destruyó Gran parte De su activo Que eso Es un crédito Que se requiere A largo plazo Si en el corto plazo Están liquidados Es como A los bancos No hubieran prestado En su época En el corto plazo No hubiesen pagado Jamás Y yo creo que Efectivamente Las pymes Absorbían Mucha manobra Era la época social Pero tú sabes Cuánto está hoy día En el 47% Se bajó El 80% Date cuenta El grado de concentración En vez de ir disminuyendo Porque esto significa Que alguien Se chupó Los otros Los otros 33% ¿Verdad? Pero hay un trabajo Que hay que hacer ¿No? Me imagino Porque efectivamente Las pymes Van a sufrir No, por supuesto Pero no es Soluciones Que te donen plata Y de las grandes empresas Incluso yo me atrevo A decir Que las pequeñas empresas Le pueden seguir un juicio Al Estado Porque no le rindió Y no cumplió El deber de cuidarlos En el momento oportuno La situación de las pymes Venía arrastrándose Hace bastante tiempo Sí Yo en ese sentido Tengo una visión Más bien optimista Del futuro inmediato En materia económica Si es que las cosas Se hacen bien Claro, por supuesto En ese sentido El sector minero Está recuperando inversión Está recuperando actividad Después de haber pasado Prácticamente un quinquenio Pablo Con un colapso En las inversiones Con cosas que tienen Nada que ver con nosotros Dicho sepas Son los temas De la dinámica Internacional El acuerdo Entre China Y Estados Unidos Que en el último año Ha tenido Con mucha incertidumbre Por ejemplo El precio del cobre Va a estabilizar las cosas Y hay hoy día Más demanda Que oferta de cobre El sector exportador chileno Va a haberse favorecido El sector de la frutícola Y otros ámbitos Van a tener un tipo de cambio Que les va a permitir Retomar Un cierto ritmo De inversión Luego Si pensamos en Muchas empresas Medianas y pequeñas Que están afectadas Es evidente Yo no entiendo Como el gobierno No anuncia Créditos con tasa cero Capital ¿No es cierto? Aportes de capital Para reconstruir Generar un conjunto De iniciativas Para sostener El empleo Que claro Ya no es El 80% Como muy bien Decía Roberto Es solo la mitad Hoy día Del empleo Que está en las pymes Pensemos que Mucho del empleo Que antes estaba En el pequeño comercio Hoy día Está en los malls Y ahí entonces Claro Hay una combinación Que hacer De distintos tipos Lo que está pasando Es que hay una Caída fuertísima Del consumo La gente Está Con temor De perder el trabajo O simplemente Con temor Respecto al futuro Ha contraído Su gasto Eso no es Necesariamente malo Porque desendeuda O permite ahorrar Entonces El buen manejo De ese proceso Puede ir llevando A una reactivación El punto es Que esta reactivación No sea para los mismos De siempre Si es en todo punto Que no sea la reactivación Para que los mismos Hagan tres viajes Al Caribe ¿No es cierto? En vez de dos Y así sucede Tenemos una sociedad Increíblemente Concentrada En materia de ingresos En materia de patrimonio Y hay una cantidad De gente que lo pasa Muy mal Entonces Esta economía Está en cuenta No, no, no En el fondo El mensaje es Pablo No digamos Ah, que sabe que Está muy buena su idea Pero no se puede Porque mire lo difícil Que está todo Sí Pero esta economía Tiene fortaleza suficiente Para producir Procesos de redistribución Del ingreso Y de la riqueza Sustanciales Ahora Obviamente No para cinco minutos más Procesos graduales Pero las decisiones Tienen que tomarse Pero es una decisión política Gonzalo Yo no sé si estaremos De acuerdo en eso No Roberto Claro Las inversiones En el sector minero Son grandes inversiones Y pocas manos de bolas Capital humano Entonces El problema Pero tiene efectos De encadenamiento Sí, sí Yo comparto Con el mercado Las subcontrataciones Que seamos Muchos Y el pecado Grande nuestro Es que La matriz Exportadora Se ha mantenido Exactamente 40 años Y todos los candidatos A presidente Lo que pretenden Es cambiar la matriz No Fíjate que te voy a dar un dato Sí, pero Chile exportó Es decirte una cosa Chile exportó 50 millones de dólares En calzado Hoy día no existe Ni una fábrica de calzado No Y sabe ¿Quién se exportó? A Italia Es como vender La arena A Arabia Saudita A Italia Y el diseño Todas estas cuestiones Que se dicen Bueno, como cuando Nos venden cosas de cobro ¿No? Justamente Bueno, es que nosotros Exportamos así Oye, hoy día No se hace el alambre Si Madeco Cerró la planta De alambrón Ni alambre Ni alambre Nosotros exportábamos Ollas de cobro Efectivamente Hoy día no se hace Absolutamente nada Entonces ¿Cómo somos capaces? Porque Y lo último No hablo más Fíjate que estamos En una universidad Dale, lo más Un millón doscientos mil Que van a salir Un millón doscientos mil Futuros universitarios ¿Verdad? Profesionales Profesionales Hemos creado Actividades económicas Para absorber Ese millón doscientos O estamos creando Para el Uber Que un profesional Estén manejando un auto ¿Tú crees? Eso yo creo que son Los desafíos De un capitalismo Periférico En América Latina Yo creo que hoy día Y por eso Tenemos que entendernos También en Primero Ser parte de una región Latinoamérica Pero también ser parte Del mundo Y por eso hablaba yo De cómo se encadenaron Se encadenan Estos procesos productivos Nosotros traemos ¿Cuánto traemos De la India Las textiles? Etcétera ¿Qué nosotros llevamos? Entonces los desafíos Son profundos Para repensarnos Digamos Desde Chile O sea La producción Esto fue Un modelo Creado Para no producir Nada Digamos Entonces Que Chile tenía Todo el periodo Del año 30 Hasta los 70 Con un proceso De sustitución De importaciones Que fue un desafío En términos de entender El desarrollo El desarrollo capitalista Se entendía En América Latina A partir de Sustitución De importaciones Y de fabricación De cierto De producto Hoy día ¿Cómo no entendemos? Sí, pero de cierta manera También estamos En un momento histórico Katia Y me gustaría también Apuntar a eso A los acuerdos Conversar un poquito De lo que se puede Empezar a avanzar ya Para poder Garantizar Que esto no vuelva a pasar Y que el modelo Realmente empiece A transformarse En algo mucho mejor Para todos los chilenos Pero yo quisiera Partir con Regalándote esto Ah, mire Junus ¿Tú conoces quién es Junus? Banco de los pobres Premio Nobel de la Paz ¿Verdad? Junus en su libro Dice una cosa Que dos semillas Tengo dos semillas Un genéticamente Exactamente igual Una la pongo en intempere Y tengo un árbol de 5 metros La otra la pongo En un macetero chico Y tengo un bonsai Entonces Él asocia El macetero chico Con la pobreza Que cómo somos capaces De romper la pobreza Y cuando yo lo leo Lo asocio con el mundo De las pymes Porque las pymes También tenemos Un macetero chico ¿Verdad? Entonces Es fundamental Para mi opinión personal Lograr romper Los maceteros De hoy Porque la verdad Que si no No hay oportunidad Fíjate que cuando Bajamos del 50% Al 8% De pobreza Ese 42% Que está Que está en otro nivel Requiere otro tipo De necesidades Y tenemos que Satisfacer Esas necesidades Porque si no Estamos en el famoso Sensor social Bueno Cambiar la constitución Me gustaría tener Visión rápida Y ¿Qué modelo? Mixta O constituyente Ir así Bueno Asamblea constituyente Vamos a seguir Empujando Que ojalá pueda ser Soberana también En sus términos Y si no Sin duda Una opción Que sea 100% Electa por los ciudadanos Y ciudadanas Ya Acuerdo entonces Tú estás con una nueva Constitución Con una nueva constitución Con asamblea constituyente Roberto Me sumo Te sumas también Interesante Porque yo participé En la otra Sería negar En lo que hice Hace dos años A otra Y Katia No yo lo mismo Yo creo que hay que Participar Y hay que dar Nuevamente los elementos Para la participación Hasta a través De una asamblea constituyente Cambiar Los principios El espíritu De las leyes Que son las que Los constriñen Las constituciones Y yo creo que Tenemos la capacidad Histórica Digamos De poder Pensarnos Nuevamente Hacia el futuro Gonzalo Para lograr un acuerdo Digo yo Para poder Tirar líneas acá Sí Pero lo importante Es que la gente Sea la que vote Y no los acuerdos Que se den en la mayoría Entonces Nueva constitución Con convención constituyente Porque así se va a llamar Convención constituyente Se va a llamar Convención constituyente Porque hay un acuerdo Y se va a empezar A tramitar la próxima semana Esta semana En el parlamento El punto está En que ahí hay Un veto Para un tercio Entonces yo creo que Una constitución Convención constituyente Y que Los que han querido Gobernar Chile Mediante el veto En todos estos años Bajen del tercio No más votos Para el veto Ese sería mi mensaje Bueno Bueno ayer vivimos Una consulta ¿Qué tal? Tuve combatido Me convenciste No pero ayer Vivimos un ejercicio De democracia Típico chileno En vez de decir Asamblea constituyente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya pero Le cambiaron el nombre Pero no es solo Una cosa de nombre Yo creo que bueno A propósito de la consulta De ayer Exacto A propósito de la consulta De ayer Quedó muy claro Que donde existió La posibilidad Asamblea constituyente Las personas prefieren Asamblea constituyente ¿Y por qué? Porque por más que algunos políticos Nos digan que es solo Una cosa de nombre Tiene que ver con Cómo está tutelada Esta constitución Y yo pongo ese énfasis Por lo que decía Gonzalo Hace un rato De los dos tercios Yo también espero Que si finalmente No logramos cambiar el quórum Bueno la campaña Va a tener que ser Que nadie vote Por quienes no están Por un estado garante Quienes no están Ni un voto para el veto Ni un voto para el veto Suena bien Pero yo creo Que la consulta de ayer De nuevo Tanto los municipios Que preguntaron Como los territorios Acá en Santiago Por ejemplo El municipio no preguntó Por asamblea constituyente Pero los territorios Se organizaron y preguntaron Y en todos gana La asamblea constituyente Entonces yo creo Espero que puedan escuchar Esa voluntad de la gente Y si no Pelearemos cada uno De los espacios Yo creo con la participación De todos Oye Gonzalo Te puedo hacer una pregunta Como político A mi me llama mucho La atención Que la discusión Que está en el mundo Político Hoy día La paridad La participación Activa De los mapuchos Que es la etnia Que corresponde De los pueblos indígenas ¿Por qué están discutiendo eso? Si eso se debe discutir En la asamblea constituyente Es que hay algunos Ah bueno dale Pero por qué Eso tiene que ver con Si acaso Para elegir A los participantes De la asamblea constituyente Debe haber paridad de género Y cuota De pueblos originarios Ah es solamente Para la constitución De la asamblea constituyente De la asamblea constituyente Nada más Claro Porque nosotros Tienen que determinar Otra cosa es que la constitución Puede definir por ejemplo Ser feminista O por la igualdad de género O plurinacional Lo entendí perfectamente bien Yo entendía que era Estaban metiendo mano Al futuro No era solo para De la constitución Quien llega a la asamblea Bueno esperemos que lo podamos asegurar Estamos de acuerdo Que no pariga de género Ya que estamos buscando De acuerdo Yo creo que sería Super importante Yo me imagino Que esté de acuerdo Por lo menos los invitados Oye yo los quiero Si porque no queremos 60-40 Ojo 50-50 Volvamos al acuerdo económico Que podríamos decir Cuán profundo Tiene que ser La reestructuración Del modelo económico Donde estamos fallando Principalmente Roberto ¿Cómo le hizo la urgencia? Para mi Concentración económica El 90% El otro 10% Redistribución de la riqueza Es cambiar el trato Entre nosotros Y eso es la convivencia A diaria Concentración económica Oye si en todas partes Del mundo desarrollado Se ha atacado el problema Porque producen las mayores Desigualdades Falta de capacidad De negociación ¿Más impuestos A los más ricos? Oye yo creo Que los más pobres Los que son los impuestos Más altos Si te das cuenta El 19% El 50% El aporte total El experto aquí Lo tenemos frente a nosotros El 19% Aporta el 50% ¿No? El 19% El IVA Aporta el 50% ¿Y eso lo paga en quién? Los más pobres De hecho se preguntó Ayer eso En la consulta No sé si se fijaron En sus comunas Por lo menos Acá y en otros lados Si es que se quiere Un IVA rebajado Para los productos De primera necesidad En todos lados Aquí es la teoría Del agua Del expresidente del agua Es una cosa de evolución Que es distinto Un poquito distinto Pero muy similar No, pero Un acuerdo económico Gonzalo Respecto a la profundidad En la reestructuración Del modelo Un cambio ¿Qué existe con el agua? Aquí hay un desacuerdo Fundamental En la sociedad chinera Entre una mayoría Que quiere un nuevo Modelo económico Y una minoría Que quiere mantener Un tipo No tocar Mantener No tocar Preservar AFP ISAPRE Código laboral Que no permite Innovación colectiva SENAC Sin capacidad de actuar Para defender A los consumidores Eso No estamos en el momento De los acuerdos Estamos en el momento Para dirimir Sobre modelos distintos Porque en el parlamento Pareciera Yo me encantan los acuerdos He participado En acuerdos Que fueron muy importantes En su momento Pero este es un momento Para dirimir Para escoger Para ver alternativas ¿Por qué tengo yo Que pararme de acuerdo Con los Chicago Boys Yo no me quiero poner Más de acuerdo con ellos En nada Perfecto Me parece Katia Yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que es el momento Histórico Para empezar a definir Esta discusión Que es profunda Estructural Ya porque yo creo que ya Hay un periodo que se agota Y se agotó para los trabajadores Y trabajadoras Digamos Por la pobreza Por la falta De seguridad social Por la falta Por vivir en la incertidumbre En definitiva Porque lo que te entregan A futuro Es incertidumbre Y yo creo que hoy día Tenemos que tener la capacidad Y por eso habla de participación Y por eso habla de organización Y por eso habla de la triada De la libertad sindical Y otras muchas inventas Organizacionales Que se pueden hacer Porque tenemos que disputar De alguna manera Estas son relaciones de poder Yo no voy al 1% más rico ¿Me va a entregar algo así? Porque sí No Nos va a entregar Porque hay un espacio simbólico Que aquí está El espacio de la plaza de dignidad Donde se está diciendo Que queremos transformaciones Y transformaciones estructurales Entonces esto Que es simbólico Tiene que pasar A relaciones de poder Las relaciones de poder Son de enfrentamiento Irá sí Bueno Vamos a dar Un minuto O sea Medio minuto Medio minuto ¿Qué profundidad económica Eres lograr? ¿Sobre los acuerdos? Sí Sí, bueno Yo creo que requiere Un cambio profundo Como se ha dicho acá Y creo que algunos puntos Que hemos hablado Podrían ser parte De este acuerdo Que yo comparto No necesitamos acuerdos Con los que quieren Mantener el modelo Pero la gran mayoría De la población Yo creo que está en unidad En un acuerdo De transformación profunda Y ahí yo creo Pasar del Estado subsidiario A un Estado garante De derechos Creo que los movimientos sociales Hace muchos años Lo han puesto sobre la mesa Y esa es una necesidad Que hay posibilidad De acuerdo De la gran mayoría De la sociedad En ese sentido Perfecto El derecho a decidir Plaza, dignidad Y por supuesto Hoy en tema económico ¿Qué pasa con las cifras económicas Para los próximos años? ¿Quién va a pagar el costo De este estallido social? De eso hemos conversado Junto a nuestros invitados Y agradecer por supuesto A todos ellos A Katia Molina Ella es socióloga De la Fundación Sociedad y Trabajo Iracy Hassler Concejala de la Comuna de Santiago Gonzalo Mález Economista de la USACH Y Roberto Fantuzzi Presidente de la SETSMA Gracias por venir A todos Y participar de este debate Acá en Plaza Dignidad Y agradecer también A nuestra audiencia A nuestra sintonía A través de los medios públicos De la USACH Nos encontramos En una próxima ocasión A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbio Tengo calentura Y perreo Este me da la basura Baile Únese al baile Tengo que sobrar Tengo que sobrar Nadie nos va a echar de mar Tengo que sobrar De verdad La 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 la